Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas Tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar, bienvenido Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, canal CNC presenta, CNC Noticias Caravito, asesino en serie y violador de niños fue diagnosticado con leucenia Según fuentes de entero crédito le queda poco tiempo de vida Una de las ocho personas masacradas en zona rural de Cúcuta, en zona de frontera, era oriunda del municipio de Chinichagua El alcalde de La Paz Martín Zuleta asumió el liderazgo político del proyecto Avenida Metropolitana Pepe Castro El gerente del hospital Rosario Pumarejo de López, Armando Almeida, renunció al cargo en las últimas horas En su reemplazo al parecer llegaría Jacqueline Hernández Garavito, asesino en serie y violador de niños fue diagnosticado con leucenia Según fuentes de entero crédito le queda poco tiempo de vida En el cuarto piso del hospital Rosario Pumarejo de López se encuentra recluido Luis Alfredo Garavito Cubillos Quien presenta leucemia terminal y otras patologías como tumor en el ojo izquierdo Edema en miembros inferiores, elefantitis y carcinoma de piel Luis Alfredo Garavito, oriundo de Genova Quindío, es un pederasta asesino en serie de niños y agresor sexual conocido como la bestia, el monje, Alfredo Salazar o el monstruo de Genova Entre otros apodos es probablemente el mayor asesino serial y agresor de niños de la humanidad Este individuo según las autoridades por los delitos de secuestro, violación, tortura y homicidio recibió una condena de 1853 años con mutados a 40 debido a las leyes constitucionales de Colombia beneficiado por colaboración y estudios dentro del penal Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad De estos, 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción, uno en apelación y uno está para sentencia Además de cometer asesinatos en Colombia, admitió haberlo hecho en el exterior, específicamente en Ecuador y Venezuela y según la Fiscalía General de la Nación, organismos judiciales y la prensa especializada Garavito es el segundo homicida en serie del mundo Garavito asesino en serie violador de niños fue diagnosticado con leucemia terminal Según fuentes de entero crédito, le queda poco tiempo de vida La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes Multiservicios y mantenimientos del Cesar Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil Contamos con equipos de última generación Lámpara infrarroja para secado de pintura Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de lavado 589-4276 Estrepitosa fue la muerte de un comerciante víctima de un trágico accidente de tránsito Ocurrido en el barrio Los Cortijos, al noroccidente de Vallupar, el pasado 21 de octubre del año anterior Se trata de Ernesto Alonso Núñez Ortega, de 45 años, natural de Vallupar Quien falleció tras ser investido por el conductor de un vehículo identificado como Reinaldo Aragón Valera Cuando se encontraba estacionado en un semáforo en horas de la madrugada La policía indicó al respecto que el percance vial se produjo cuando el conductor del vehículo automóvil de placas ISX-065 Al parecer no respetó la distancia de seguridad y colisionó por detrás a la víctima y lo arrastró varios metros hasta impactar contra la reja de una vivienda El cuerpo del reconocido comerciante quedó destrozado debido al fuerte impacto que soportó Las imágenes de esta escena fueron dantescas y conmocionó a los valduparenses Desde ese instante sus familiares exigen justicia Debido a que el causante de este hecho goza de libertad y el proceso penal que enfrenta ha sido aplazada en varias oportunidades Precisamente hoy había una audiencia pero fue cancelada Por eso estamos aquí pendiente de la audiencia a ver cuál es el avance, por dónde va la cosa Pero los familiares de Ernesto estamos muy muy pendientes de todo lo que sucede y de lo que puede suceder Entonces estamos a la espera de que la justicia funcione y que nos defina la situación de él Porque hasta ahora todavía no ha pasado nada De él no sabemos absolutamente nada porque realmente no lo conocemos Solamente es lo que se dice Pero lo que se dice es que él está muy bien Porque por ejemplo no se perdió de nada en los carnavales Enmaicenado, pasaron fotos por Instagram, pasaron su vida normal Como un muchacho de 25, 26 años O sea, la vida de ellos sigue normal La de nosotros es la que no está normal Porque tenemos un duelo, tenemos una tristeza de ver que mi hermano no era una hormiga Un muchacho que se lo llevó ese asesino de volante Y que lo dejó tirado como cualquier hormiga porque los perros no se pueden dejar tirado ya Además lo importante es la responsabilidad Y ahí no ha existido responsabilidad Ni de parte de su familia ni de parte del muchacho que lo hizo Ellos no han manifestado nada El dolor es de nosotros Para ellos su hijo cometió el error Ni siquiera, ni siquiera un acercamiento Para una manifestación Muy triste La persona que era mi hermano especial Un miembro de familia único Muy responsable de sus actos Dejó dos hijos Al cual es un dolor grande Su mamá Él vivía con ella Triste, profundamente triste Y es un ser humano Es una persona que duele Y en la forma Todos vamos a morir Pero en la forma irresponsable Que ese muchacho Hizo ese daño Y en la cual De esa misma manera irresponsable Lo ha tomado Es lo que nosotros estamos Tristes A la justicia se le puede decir Simplemente Una palabra Que sea justa Porque cuando las cosas suceden Y no son bien hechas Tiene que haber justicia Gracias Una de las ocho personas masacradas En zona rural de Cúcuta En zona de frontera Era oriunda del municipio de Chimichagua El joven identificado como Jerry Guillén Hernández Fue asesinado en inmediaciones De la frontera colombo-venezolana Y era oriundo del corregimiento de Saloa, Chimichagua Las autoridades dieron como primera hipótesis Un enfrentamiento entre el ELN Y disidentes de la FARC Los cuales luchan por el control de la zona En el hecho murieron ocho personas Y pobladores no descartan La posible aparición de más personas De este sector del Cesar Debido a que varios se encontraban en la zona El cuerpo del joven Se encuentra en la morgue del ZTI En la ciudad de Cúcuta Y se espera que lleguen las últimas horas Hasta Saloa Donde le realizarán su cepelio Baelman Mensajerías y domicilios Domicilios Compras Consignaciones Pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Baelman Domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos Ratifican a Baelman Como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería de más confianza Que tenemos nosotros y la familia Desde que la pusieron Esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiables Esta es la más responsable Y la más responsable La mensajería Baelman La más exclusiva de Valle Mi factura la pago con Baelman Porque son los más responsables Baelman es mi mensajería favorita Por eso siempre utilizo su servicio Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias Aquí en CNC Emitimos desde la capital del Cesar Baelman Mensajerías y domicilios Domicilios, compras Consignaciones Pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Baelman Domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos Ratifican a Baelman Como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería más de más confianza Que tenemos nosotros y la familia Desde que la pusieron Esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiables Esta es la más responsable Y la más responsable La mensajería Baelman La más eficiente de Valle Mi factura la pago con Baelman Porque son los más responsables Baelman es mi mensajería favorita Por eso siempre utilizo su servicio La paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las almohábanas La paz Cesar La promesa de cumplir un buen servicio Incrementa la satisfacción de nuestros clientes Multiservicios y mantenimientos del Cesar Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología Al servicio de su automóvil Trabajamos cada día Para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Brindamos diagnóstico automotriz computarizado De última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Contamos con equipos de última generación Lámpara infrarroja para secado de pintura Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de lavado Garantizamos su confianza Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo Frente al ICA Calle 22, número 1411 Valledupar, Cesar Somos un taller multimarcas triple A Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Trabajamos con todas las aseguradoras 589-4276 Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure En el canal 69 de Digitel En el municipio de Codacia a través del canal 14 En Pueblo Bello en el canal 2 Y La Jagua de Ibirico en el canal 4 Somos CNC Y a continuación nuestro habitual resumen judicial Aquí en CNC La sección de inteligencia del batallón de ingenieros número 10 Gracias a información suministrada por una fuente humana Logran aprender a 5 personas que se movilizaban hacia el municipio de Pueblo Bello de Cesar Quienes portaban municiones y accesorios de armas de fuegos en la documentación requerida Después de confirmar la veracidad de la fuente Y en el marco de la operación Plan Copay y Pueblo Bello Se procede inmediatamente por medio del oficial de operaciones del batallón de ingenieros número 10 A activar la sección motorizada del van número 12 E instalar un puesto de control sobre el punto donde se corroboró la información En el cual se realiza la detención del vehículo tipo camioneta Toyota Land Cruiser Y se inspección al personal que estaba dentro del auto El ejército nacional con tropas adscritas a la décima brigada Cabeza de nuestro batallón de ingenieros número 10 Logra la captura en el área rural del municipio de Pueblo Bello Parte alta de 5 individuos que venían delinquiendo Boleteando y extorsionando a nuestros campesinos de la región De esta forma la décima brigada con sus soldados logra neutralizar el accionar delincuencial de estos grupos Que venían realizando actividades delincuenciales en los municipios del COPEI En el área rural del municipio de Valledupar De esta forma su ejército nacional trabajando en equipo con nuestra comunidad Muestra los resultados Los invitamos permanentemente a estarnos dando la información de forma oportuna En la camioneta se encontraron dos proveedores metálicos calibre 5.56 milímetros 120 cartuchos calibre 5.56 milímetros Un pantalón camuflado tipo selva Cinco teléfonos celulares Una batería recargable para celular Y un cargador para radio comercial De esta manera se logra la aprehensión de Neider Giovannis Crespo Molina de Manatía Atlántico Jorge Mario Valencia Martínez de Santa Marta Magdalena René Iván Novoaldeón de Palmor Magdalena Octavio Ortiz Serrano de la Esperanza Norte de Santander Y de Ronald Arana Retamoso de Palmira Valle del Cauca Quienes posteriormente fueron puestos a disposición de la autoridad competente Para que se inicie el respectivo proceso de judicialización Con estas aprehensiones se busca garantizar la seguridad de los corregimientos Que integran el municipio de Valledupar en el departamento del Cesar Impactando los factores de inestabilidad Que afectan la región en especial al municipio de Pueblo Ello Televidentes de CNC Noticias Valledupar Bienvenidos a esta nueva historia que preparamos para todos ustedes Y que tiene como protagonista A un interno de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar Identificado como José David Aguirre Acevedo Él fue condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio Sin embargo ha intentado reinventar su vida al interior del penal A tal punto de convertirse en un psicólogo Los invito para que no se pierdan la siguiente historia Todos en este mundo estamos expuestos a cometer errores Sin embargo, algunos tienen la capacidad de corregirlos y ser mejores personas Independientemente de si tu error es grave o no Bogotá, capital de Colombia Y José David Aguirre Acevedo Se encontraba cara a cara con un juez de la república El togado leería su sentencia condenatoria El bogotano había asesinado a una persona justamente en la capital del país Para él, el peor error de su vida Muy poco pudo hacer su abogado para sacarlo de esa condena 30 años le fueron impuestos Acaban de oír un caso largo y complejo De asesinato en primer grado La premeditación de un crimen es el más grave de los cargos que en él pueden concurrir Sin embargo, aquella condena no la purgaría en la fría Bogotá Sino en la capital del Cesar Año 2012 y José David Aguirre Acevedo Fue trasladado a la cárcel de alta y mediana seguridad de Bayudupar Conocida como la Tramacúa En donde muchas veces se alcanzan los 40 grados centígrados 30 años no era un número menor Así que José David empezó a analizar su vida Al interior del penal buscó la manera de distraerse Pero además que esa distracción lo hiciera mejor persona Pasó el tiempo y este hombre laboró en confecciones Fue profesor Y también trabajó en el área de procesamiento de alimentos Al mismo tiempo que trabajaba Escuchaba acerca de los estudios a distancia que ofrece la UNAD a los internos Así que sin más Buscó la forma de estudiar Escogió la carrera de psicología El tiempo siguió transcurriendo y José David fue avanzando Semestre por semestre Estudiando fuertemente para convertirse en un psicólogo Allí, dentro del centro carcelario Esa situación llegó a manos de nosotros Queríamos conocer aquel hombre que cambió su vida Y que se había convertido prácticamente en un psicólogo 27 de febrero Y de manera exclusiva Llegamos a la trama Cuba En donde hay acceso restringido para todo Definitivamente ocurrió una situación particular Al interior del penal se encuentran delincuentes Asesinos, violadores y demás Pero esta vez al ingresar nos sentimos un ambiente hostil Toda una particularidad Entramos al penal Y justamente ese día El 27 de febrero Veíamos como se celebraba en la trama Cuba La graduación de 40 técnicos en producción agrícola Un convenio de escena con el penal No fue muy difícil saber quién era José David Aguirre Acevedo Entre las personas que andaba por allí En sus labores Vestido de blanco Así encontramos a este bogotano Que se convirtió en una nueva persona Al interior de la cárcel A José David le solicitamos una entrevista ¿Qué detalles nos contó acerca de su situación actual Y de cómo llegó al penal? Hasta la cárcel Tramacúa Llegamos para conocer la historia de José David Aguirre Un bogotano condenado por homicidio A él le solicitamos una entrevista Eso sí, fue enfático en una situación No me gusta hablar de eso Y es que a este bogotano No le gusta hablar de su pasado Ha sido el peor error de su vida Con cada minuto en la entrevista Podíamos percatarnos que este hombre se siente arrepentido Y es que el delito de homicidio no es algo menor Sin embargo, José David entiende Que si hay esperanza en una resocialización No, mantenerme ocupado es importante Para mejorar mi vida Estudiar es lo más importante Los días de él pasan entre la cocina Y terminando su tesis Ya lleva dos años en ella Su tema central es la drogadicción Inicie mis estudios con la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa de psicología Llevo estudiando ocho años Estoy a punto de graduarme Llevo llevando mi proyecto de grado hace dos años Parte de la prevención contra la drogadicción En los grupos marginados Y no, contento José David entiende que es un tema importante Y con el cual puede cambiar vidas Este hombre es un convencido De que en la vida las oportunidades son escasas Y envía un mensaje muy claro Pues quisiera contarles que La vida tiene pocas oportunidades Y hay que aprovecharlas Y estudiar y trabajar es una de ellas Mantenerse alejado de las drogas Y de las malas amistades es lo más importante Después de varios minutos de entrevista El tiempo de nuestra visita en la cárcel se había agotado Nos fuimos de allí Entendiendo que la vida en la cárcel es dura Pero sin embargo el tiempo de soledad También te hace reflexionar Y entender que a veces hay segundas oportunidades Un hombre que comete un error Y que a través del estudio y el trabajo Intenta resocializarse Y una cárcel y una universidad Que le brinda a los internos una nueva oportunidad Esa es la radiografía de una historia Protagonizada por un hombre Que intenta hacer las cosas bien Y que busca ser perdonado por la sociedad Esta historia nos enseña Que como seres humanos Estamos expuestos a cometer errores Sin embargo La intención debe ser siempre hacer lo correcto Y buscar el camino de la tranquilidad y del bien Así como hizo José David Quien hoy en día entiende Que delinquir jamás era una buena opción Porque aparte de perder tu libertad Y quizás la vida también Puedes perder aquello con lo que tu familia Estaría orgulloso de ti Como ser un gran trabajador Un gran profesional O un gran psicólogo El alcalde de La Paz Martín Zuleta Asumió el liderazgo político del proyecto Avenida Metropolitana Pepe Castro El alcalde de La Paz Martín Zuleta Mieles Miembro de La Paz Asumió un liderazgo político Respecto a la avenida metropolitana Pepe Castro Y aseguró que es una de las obras priorizadas Por su administración El mandatario se reunió con el comité técnico Que impulsa el megaproyecto Zuleta Mieles Habló de reuniones Sostenidas con su par de Bellupar Mello Castro Y el mismo presidente Duque Sumado el gobernador Luis Alberto Monsalvo En quienes encontró receptividad Para sacar avante una vía transversal A la Universidad Nacional 60 segundos a tu manera Así se llama el concurso Con el que el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y la Fiscalía General de la Nación Busca que niños y jóvenes Entre los 6 y 25 años A través de un video de un minuto Reconozcan sus derechos Reflexionen y propongan soluciones A las problemáticas sociales Que enfrentan en su cotidianidad Estamos buscando que los jóvenes En este espacio Lancen un mensaje positivo Para otros jóvenes En el que puedan hablar De temas de prevención de delitos Como violencia escolar Prevención de la violencia sexual También estamos incluyendo La prevención del embarazo temprano Valledupar al ser la capital De nuestro departamento del Cesar Es uno de los principales municipios Que más situaciones de riesgo tiene Cuando nuestros chicos Generan conciencia sobre esos riesgos Siempre es importante para nosotros Como Bienestar Familiar Que nuestros chicos Lleven mensajes positivos Que impacten en la comunidad Los videos podrán realizarse Con cualquier herramienta tecnológica Y más allá de la calidad audiovisual Primará la contundencia del mensaje La idea es que los chicos Se vinculen con cualquier tipo De producto audiovisual Canto, baile, poesía Drama, teatro Todo lo que quieran proponer ahí Con celular, con cámara Con una cámara profesional Con lo que tenga en casa Y realmente nos encantaría Que los jóvenes pudieran Construirlo también Desde sus entornos familiares Jóvenes influenciadores De la ciudad de Valledupar Serán portadores de este mensaje A través de contenidos En sus plataformas digitales Y redes sociales Ser influenciadores no significa Hacer humor O hacer lo que nos gusta Mostrar en redes sociales Sino también tener Como unas guías Unas bases Para las personas que nos ven Y nosotros queremos apoyar En este caso Por medio de los contenidos Que hacemos Para que la gente Tome conciencia Y sea capaz De salir adelante Con este proceso Que lleva la fiscalía Que aparte del humor Aparte de hacer reír También estamos comprometidos Con la sociedad Comprometidos con nuestros jóvenes Que queremos un mejor futuro Para ellos Tener mucha más confianza Podemos llegar a muchas más personas Jóvenes como nosotros Que nos vean también Como digamos Un ejemplo a seguir Las inscripciones Estarán abiertas Hasta el 10 de abril Cámaras y computadores Serán algunos de los premios Además de la oportunidad De exhibir El producto ganador Durante el Festival de Cine de Cartagena Y otros espacios De proyección En el país Hacemos una pausa Y ya venimos Con más noticias Aquí En CNC Emitimos desde la capital Del Cesar La paz Ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El poderoso Frente al parque De las almohábanas La paz Cesar Va el man Mensajerías Y domicilios Domicilios Compras Consignaciones Pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Va el man Domicilios Y consignaciones Miles de clientes Satisfechos Ratifican a Va el man Como el mejor servicio De mensajería De la ciudad Esa es la mensajería De más confianza Que tenemos nosotros Y la familia Desde que la pusieron Esa es la mensajería Más de confianza Son muy rápidos Y confiables Esta es la más responsable Y la más La mensajería Va el man La más exigente De Valle Mi factura La pago con Va el man Porque son los más responsables Va el man Es mi mensajería favorita Por eso siempre Se le hizo su servicio La promesa de cumplir Un buen servicio Incrementa la satisfacción De nuestros clientes Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar Contamos con el mejor Personal técnico Calificado Y la más alta Tecnología Al servicio De su automóvil Trabajamos Cada día Para ofrecerle El mejor servicio De la ciudad Brindamos Diagnóstico automotriz Computarizado De última generación Somos especialistas En inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración Y calibración electrónica Del automóvil Contamos con equipos De última generación Lámpara infrarroja Para secado De pintura Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de lavado Garantizamos Su confianza Somos Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar La solución Más rápida Para su vehículo Frente al ICA Calle 22 Número 1411 Valledupar Cesar Somos un taller Multimarcas AAA Nos destacamos En diagnósticos Efectivos Y reparaciones Contamos Con el servicio De la tonería Y pintura Trabajamos Con todas Las aseguradoras 589 42 76 Estamos de vuelta Con las informaciones En CNC Noticias Valledupar Saludamos A nuestros Televidentes Que nos ven En los municipios De La Paz San Diego Y Manaure En el canal 69 De Digitel En el municipio De Codacia A través del canal 14 En Pueblo Bello En el canal 2 Y La Jagua de Ibirico En el canal 4 Somos CNC Y aquí en CNC Noticias Hay más informaciones Entre el hospital Rosario Pumarejo López Y la gobernación No puede existir Un divorcio Así lo anunció El gobernador De Cesar Luis Alberto Monsalvo Luego que el gerente Del hospital Rosario Pumarejo López Armando Almeida Presentara su carta De renuncia Asimismo Indicó el mandatario Los cesarenses Que prontamente La entidad Tendrá un nuevo jefe De cartera Que garantice El pago De los trabajadores Y un servicio De calidad Es de anotar Que el hospital De mayor nivel Ha sido blanco De crítica En los últimos días Por la crisis financiera Por la que atraviesa Y a la planta De personal Le adeudan Varios meses De salario Razón por la cual Muchos de los empleados Han protestado Y exigido El pago del mismo CNC Noticias Beidupar Conoció por fuente De entero crédito Que en reemplazo De Almeida Asumiría Jacqueline Enrique Hernández Enfermera de profesión Quien sería elegida Luego de ser La única admitida En el proceso De convocatoria En mesa de trabajo Con la ministra De transporte Ángela María Orozco El gobernador Del César Luis Alberto Monsalvo Logró apoyo Del gobierno nacional Para la ejecución De varios proyectos De gran desarrollo Para el César En el encuentro El que estuvieron También los congresistas José Alfredo Génico Didier Lobo Eloy Quintero Eliezer Salazar Y los alcaldes Melo Castro De Bayupar Y Diomar Claro De Gamarra Monsalvo Monsalvo Génico Pidió del gobierno Nacional Apoyar proyectos Como la navegabilidad Del río Magdalena La actualización Del plan vial Departamental Encaminado A la intervención De 300 kilómetros De vías secundarias Y terciarias Recursos Para que se integre La vía Codasi Cuatro Vientos La segunda fase Del aeropuerto Acaritama De Aguachica Celeridad En los trabajos De ruta del sol Fase 2 y 3 Y avanza En el sistema Integrado De transporte Para Bayupar Siva Solicitamos A la ministra Agilizar La puesta En marcha De la ruta Del sol Fase 2 Y que tenga En cuenta La vía Ocaña Río de Oro Gamarra También se le pidió Nuevos recursos Para que finalice La intervención Que se requiere En estos tramos Manifestó El gobernador Como resultados Monsalvo Génico Anunció Que para el próximo Viernes Con quien se trabaja En la actualización Del proyecto Para la segunda fase Del aeropuerto Acaritama Cuya primera fase Se hizo en su anterior Gobierno Asimismo se viabilizó Una inversión De 16 mil millones De pesos Para intervención De la pista De aterrizaje En el aeropuerto Alfonso López De Bayupar También se acordó Una reunión De trabajo Con el director De Cormac Dalena Para conocer Los avances Del transporte Multimodal A la altura De los municipios De Gamarra Tamalamequi La Gloria Que permitirá Darle mayor Competitividad A ese sector Ribereño Del Cesar El sistema Integrado De transporte De Bayupar Fue otro De los puntos Tocados Durante la mesa De trabajo En el que Se destinarán Recursos Para adquirir Una moderna Flota De buses Y realizar Obras de Infraestructura Para una Logística Moderna Para la operación Del CID El senador José Alfredo Eugénico Explicó Que otra Iniciativa Que beneficiará Al departamento Es Colombia Rural Programa Del gobierno Nacional Que busca Mantener Y mejorar La tranquilidad De la red Vial Terciaria Del país Al que Se postularon Los 25 Municipios Del Cesar Con el fin De mejorar Su productividad En los campos Más alejados Por su parte El representante A la Cámara Eloy Chichi Quintero Celebró Que el Ministerio De Transporte Haya anunciado La apertura De un tramo De 18 kilómetros En doble calzada De la ruta Del Sol Sector 3 Antes de iniciar El festival Vallenato De igual manera El pago A acreedores Que actualmente Están desfinanciados Por los incumplimientos Previos a la parálisis De este importante Proyecto vial Reanudado Hace unos días Por el presidente Iván Duque En Bosconia A las 7 de la noche De este jueves 12 de marzo El Bayupar Fútbol Club Jugará como local Ante Fortaleza Fútbol Club En el estadio Armando Maestre Pavalló Por la séptima fecha Del torneo Betplay Para este compromiso John Bello Y Uber Mosquera Son las novedades En reemplazo De Nelson Palacios Y Odasir Pérez Quienes salieron Lesionados Del partido En Bogotá José Barrios Nuevos Quien tuvo que ser Reemplazado Finalizando el juego Anterior Por molestia física Se recuperó Y está dentro De los convocados El juvenil Aldair Solano Del municipio De Albania La Guajira Será el principal Movimiento Dentro del equipo Principal En el medio campo Tras las ausencias De los lesionados Sarami Rodríguez Y Nelson Palacio Los convocados Son Santiago Rodas Kevin Mier Luis Moreno José Cuenú José Barrios Nuevo Johan Restrepo Aldair Gutiérrez Aldair Solano Andrés Padilla Tomás Velásquez Andrés Córdoba Luis Peralta Juan Arrieta Jane Botero Yuber Mosquera Y John Bello El ingreso al estadio Será desde las 5 de la tarde Como recomendación Por parte del puesto de mando unificado Las personas que tengan malestares generales Como fiebre o gripa No asistan al escenario Medida que se está tomando En todos los estadios del país Por el coronavirus Con esto llegamos al final de esta emisión En CNC Noticias Valle Dupar Feliz noche para todos Un saludo ¡Kdoor SlimX! 错 Dos Nove Dos Dos Quora Dos Quora Qu 광 Dos kh Dos �